El deporte será leyenda en Valludupar, ciudad que se convertirá en epicentro deportivo de Colombia gracias a la realización de los 19º Juegos Bolivarianos 2022, evento con el que más de 3.500 atletas de 11 países participarán el 24 de junio al 5 de julio. Son 33 deportes confirmados dentro de la programación de los Juegos Bolivarianos, entre ellos tiro con arco, que tiene listo un escenario en la cancha Galo Celedón de Valludupar, luego del aval que entregó el delegado técnico internacional de la Confederación Panamericana de tiro con arco World Archery American, Sergio Font. Un recorrido por la cancha sintética del barrio Panamá por parte del director Font dio como resultado el positivo reconocimiento del escenario valduparense, el cual hace viable la disputa por las medallas y puntos en esta disciplina que espera contar con los mejores arqueros de los países participantes para los bolivarianos Valludupar 2022. Sobre las condiciones climáticas de la capital del departamento del Cesar, dijo que informarán a las delegaciones invitadas que en Valludupar hay vientos que no se pueden controlar, pero que los arqueros se preparen con entrenamiento antes de la competencia, confirmando que los ganadores de cada competencia en Valludupar 2022 sumarán puntos para el ranking mundial. Se destaca que la organización de los XIX Juegos Bolivarianos además ha recibido delegados internacionales de otros deportes con aprobación de sus escenarios, entre los que se cuentan tecondo, judo, karate, atletismo, pumlin y boxeo, dejando listos al Coliseo de Combate de la Unidad Deportiva Oscar Muñoz Oviedo, Coliseo Confasesar, Estadio de Atletismo, Bolera Megamall y más reciente la cancha Galo Celedón del barrio Panamá, todos en Valludupar, capital del Cesar. Los Juegos Bolivarianos Valludupar 2022 esperan más de 3.500 atletas de 11 países, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, Panamá, Chile, Paraguay, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y el anfitrión Colombia. Soy Sergio Fon, delegado técnico internacional para el evento de tiro con arco de los Juegos Bolivarianos del año 2022 en Valludupar. En el día de hoy he estado realizando la visita técnica previa a los Juegos, algo que corresponde normalmente para todos los delegados técnicos internacionales de todos los deportes en eventos multideportivos como esto, fundamentalmente para chequear la instalación de competencias, o sea, dónde se van a desarrollar las competencias de tiro con arco de los Juegos Bolivarianos. Estuvimos ahí en la cancha, parece, estamos seguros que es una cancha que va a tener todas las condiciones en el momento en que se realicen los Juegos, una cancha sintética que se usa normalmente para los eventos de fútbol y cumple con todos los requisitos que nosotros como confederación esperamos tener para un juego de este tipo, o sea, las dimensiones de la cancha. Y hemos estado revisando con el comité organizador también toda la distribución del equipamiento que se va a colocar ahí en el campo para los arqueros de los países que van a estar compitiendo en los Juegos. En el caso del tiro con arco, aparentemente vamos a tener las 11 naciones que competirán en los Juegos de manera general, van a tener representación en el tiro con arco. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. ¡Gracias!